El exdiputado del Partido Popular, Alberto Casero, ha sido condenado a un año y nueve meses de prisión por un delito continuado de prevaricación y malversación en su etapa como alcalde de Trujillo en Cáceres. Además, ha sido inhabilitado para ocupar cualquier cargo electo durante seis años y deberá indemnizar al Ayuntamiento trujillano la cantidad de 70.000 euros más los intereses de vengados desde la fecha de comisión de los delitos. Este es el acuerdo de conformidad al que las partes han llegado este martes en la vista previa que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Cáceres, donde el también exdiputado en el Congreso en la pasada legislatura no ha permanecido en ella ni una hora tras alcanzar un acuerdo entre el Ministerio Fiscal y el abogado de la Defensa. De este modo, su abogado ha solicitado la suspensión de la pena de prisión que ha sido acordada por el tribunal cuyo presidente le ha advertido de que no podrá cometer ningún delito en el plazo de cinco años porque podría revocarse la suspensión de prisión. Casero ha sido condenado por irregularidades en cinco contratos realizados desde el Consisterio Cacereño entre marzo de 2017 y diciembre de 2018, cuando contrató una serie de servicios, patrocinios o convenios con diversas entidades o empresas con los que incumplió la ley. Cabe recordar que Alberto Casero ocupó el cargo de secretario de Organización del Partido Popular bajo la presidencia de Pablo Casado y fue el diputado que propició la aprobación de la reforma laboral con su voto a favor que emitió de forma telemática.